Muy buenas, herpicos y herpicas. Hoy les traigo un nuevo vídeo, algo diferente en el canal. Y bueno, os quiero enseñar un poco mi viaje a Madrid. No es muy intenso y no va a ser un vídeo exageradamente largo, ya que no lo grabé todo, sinceramente. No lo grabé todo por una sencilla razón. Prácticamente me olvido de lo grabar y es una putada, lo sé. Básicamente grabé, pues, el viaje de ida, un par de conciertos, tres tonterías y el viaje de vuelta. Y ya está. No es gran cosa, pero bueno, yo os lo dejo aquí separados por días y si os gusta bien y si no, pues nada. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Con el aire, adiós. Con el aire nos escuchará una puta mierda. Bueno, vamos a una Apple Store. Apple. Yo no la veo, soy bajito. Haré un corte aquí en plan. ¡Eh, chorri, chorri! Oh, ya veo a la manzanita. Vale, dejo a que la manzanita. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo has dicho que se llama esto? Templo de Vos. ¡Hala! Te lo he escuchado. Y no hay peces, tío. Porque hay putos peces. Está chiquitito. Está lleno mierda. ¿Todo hay que decirlo? Son tres centímetros de agua como los de los peces, tío. Coño, hay peces chiquititos. O ranas, tío. Una rana estrella, oiga. Viajamos al metro. ¡Veo, soli! ¡Adiós! ¡Adiós, otro dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Venimos a ver! ¡Venimos de Vodafone! ¡Bueno, trato de Diego! ¿Qué? ¡Venimos de Vodafone y vamos a ir a... a tres! ¡Qué guay! ¡Su pensamiento! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Se va a ver pixelado? ¡Soy virgen! ¡Soy virgen todavía! ¡Hola! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! 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 ¡Ejejejejeje! ¡Espera, amigo! ¡No tan rápido! ¡Que del día 3 sólo grabé la parte del concierto, hombre! ¡Sólo quería deciros eso, anda! Venga, os la pongo y ya acabamos el vídeo, que es un segundito, anda! Música 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 Música